Yo me levanté a las 6 de la mañana, como me dijeron que ya a las 7 y media de mañana está aquí. Yo estoy muy contento con el apartamento que me trajeron de mi casa para un apartamento y que Dios me dé larga vida para disfrutarlo al lado de mis hijos. Cuando me presentaron la oportunidad, elegí el apartamento porque es más cómodo, voy a tener mi vivienda propia, también contenta porque voy a mejorar mi calidad de vida. Bueno, ya yo verifiqué el apartamento, está muy bonito. Espero que el viejo y la hermana mía se sientan a gusto. Porque yo veo que está muy bonito, muy higiénico, muy bien. El área está limpia, porque yo entré, está bien limpia el área. Viví en la siena, en el sector de la siena, iba con mis 5 muchachos. Tuve una batalla para conseguir eso, pero gracias a la Uber me ayudaron. Y estoy viviendo en un hogar digno. Cuando llovía, la casa se inundaba de la cuadra. Ahora en este apartamento voy a estar bien. ¡Gracias! ¡Gracias!